La vejez es una etapa en la que las personas estamos más expuestas a sentirnos en situación de soledad de manera involuntaria. Y esto tiene graves consecuencias a nivel social y para la salud. Cuando llevan pasando muchos los años, pues vamos perdiendo familiares que fallecen, vamos perdiendo también amistades. Y hay mucha gente que su realidad es estar dentro de los domicilios y se relaciona muy poco con la gente. Es esa soledad no deseada que de alguna manera contribuye en gran medida a muchos problemas de salud. Problemas de salud, problemas de depresión, problemas circulatorios, problemas de abandono. Por ello, desde el Área del Mayor del Ayuntamiento de San Bartolomé, pretendemos identificar e intervenir en personas en situación de soledad no deseada para mejorar su calidad de vida. Psíquicamente hablando, funcionalmente y socialmente, para de alguna manera conocer su entorno, sus hábitos de vida, sus costumbres, a la hora de poder llevar actividades adaptadas a su situación. Valorando primero las necesidades de la persona, quien va a recibir estas actividades y haciéndola partícipe de las mismas. Y sobre todo, no imponer. Este ambicioso proyecto forjará la conexión entre entidades públicas, privadas, agentes sociales, asociaciones vecinales y distintas ONG, que abordarán el problema de la soledad no deseada en los mayores desde una perspectiva asistencial y preventiva. Solamente caminar 20 minutos, media hora diario, mejora. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular lo disminuye en un 30%. Si tú lo haces con otra persona y vas hablando, eso crea sustancias internas que son buenas y que hacen que la gente esté mucho mejor. El hecho de sentirte que compartes con los demás hace que tu mente también funcione y retrasa el deterioro cognitivo que puedan tener estas personas. Y como valía, la autoestima también te la sube. El hecho de sentirte partícipe, de que formas parte de una comunidad y tu opinión también cuenta. Tenemos que ser sensibles a la hora de organizar un voluntariado, donde de alguna manera propicia un poco la participación en el domicilio, propicia la participación en la comunidad. En este sentido, un equipo de profesionales mejorará las condiciones de vida de las personas mayores, ofreciendo actividades que fomenten el bienestar emocional y social, el envejecimiento activo y las relaciones sociales, así como impulsar el acompañamiento en domicilios. Pondremos en marcha un servicio de atención telefónica. Es una escucha activa para, una vez que tengamos todos esos diagnósticos de esos mayores de nuestro municipio, abordar después con atención personalizada a cada usuario. En esta línea se han priorizado obras tan necesarias como el Centro de la Tercera Edad de San Bartolomé, el Centro de Respiro Familiar y el Proyecto Futuro de Zona Residencial para Mayores. El familiar es la pieza clave de que todo funcione bien. Si ese familiar no está bien, la persona atendida estará en peores condiciones que el resto de la gente. En ese sentido, el respiro familiar es un apoyo más al familiar que redunda en la persona mayor. Llevamos tiempo reivindicando la necesidad de que no solo se ejecuten en acciones de ocio y tiempo libre a los mayores, sino también en plazas, como digo, sociosanitarias, que permitan que esas personas entren en una fase de cuidados mucho más profesional que la que estamos desarrollando ahora mismo. Planes dirigidos a garantizar el bienestar de nuestros mayores.